Hola a todos, mi nombre es Yailin Mesa Vázquez. Como muchos ya saben, soy una de las 11 sobrevivientes hasta el momento del neufragio ocurrido el lunes pasado, 23 de enero. Primero que todo, quiero agradecerle a todas las personas que han estado ahí, al pendiente de mí, de mi familia, apoyándome. Quiero decirles que ya estoy bien físicamente, emocionalmente aún no lo estoy. Hoy ha sido un proceso bien duro, bien largo, para mí, para mi familia, como me imagino, como para toda la familia. A mí me afecta mucho porque ahí perdí también a mi hermana, que iba también en esa embarcación. Muchos amigos, muchos conocidos estudiaron conmigo, muchas personas allegadas, todos eran jóvenes, no se merecían morir así. Hace mucho que quería hacerles este video porque quiero que todas las familias sepan en realidad lo que pasó. Muchos se han acercado a mí, con mucho gusto los he atendido, para que sepan en realidad qué fue lo que pasó. Hace día quería hacer el video, pero no tenía fuerzas para hacerlo. Hoy me siento, creo que más preparada. Bueno, les cuento. Ese lunes 23 de enero salimos de aquí de un lugar llamado La Sierrita, en esa zona, en Cárdenas. Éramos un grupo bastante grande de personas. En ese momento no sabía en realidad cuántas personas éramos, solo sé que éramos bastantes. Tiramos el barco al agua, nos montamos, dejando atrás nuestra familia, sueños, todos con el mismo objetivo, de llegar a Estados Unidos, darle un mejor futuro a la familia, a nuestros hijos. Ya, partimos. Llegamos acá, iba lindo, todo iba bien. El motor iba haciendo ocho nudos, creo, no sé mucho de esto. Las personas que saben, podrán saber si es así. Creo que son aproximadamente 13, 14 kilómetros. Bueno, llegamos acá, iba lindo, bien, sobre las 3, casi las 4 de la mañana, más o menos pienso yo, que era esa hora. Ahí nos estacionamos en un lugar del calle, sacamos los palos que los llevábamos, la lona, para hacer la vela. Armamos la vela, la amarramos. Comimos, nos cambiamos de ropa, tomamos agua. Y sobre las 6 de la mañana, de amaneciendo, seguimos la marcha. Saliendo de calle Valindo, un poco más para adelante, pude ver hacia mi espalda, la Cruz del Padre, que es un faro, muchos saben, lo conocen. Es como una construcción grande, blanca, que se veía lejos, pero sí pude verlo, pudimos verlo todos. Un poco más para adelante, no sabría decirles qué tramo exactamente. No sé, el motor, no sé si empezó a fallar, no sé en realidad qué fue lo que pasó, pero nos dimos cuenta o todos empezamos, tú sabes, a hablar de que algo estaba pasando, porque si estaba caminando de 3 a 14 kilómetros, en ese momento escuché que en una hora habíamos caminado nada más 3 kilómetros, quiere decir que algo estaba ocurriendo. Paramos el motor, empezamos a revisar, nos dimos cuenta ahí entre todos buscando que faltaba uno o dos tornillos, en realidad en ese momento me puso muy nerviosa, no sabría decirles qué fue. Después empezamos a decir que íbamos a virar para el callo para poder arreglarlo, teníamos una cubética con herramientas y llaves y esas cosas. Empezamos a decir que íbamos a virar para el callo para poder arreglarlo, si lo arreglábamos seguíamos el camino, si no virábamos para atrás, aunque sea con la vela. En ese momento todo el mundo empezó a opinar, a decir, todo el mundo nervioso. Escuché decir que por la vibración, al faltarle un tornillo o dos creo, por la vibración que tenía el motor, empezó a entrarle agua al barco y se empezó a llenar de agua muy rápido. En ese momento todos nos pusimos nerviosos, empezamos ya a querer alzar la vela para poder llegar al callo rápido. Adelantamos hacia atrás un tramo un poco, se veía el callo lejos pero se veía y el faro también lo teníamos a la vista. No sé, de un momento a otro empezó a entrar demasiada agua, aunque intentamos sacarla con una cubeta, con un tanque, demasiada agua entró al barco. De un momento a otro, no sé en qué momento, vi que se viró hacia el lado, que estábamos sentadas yo y mi hermana. Las personas cayeron arriba, todos caímos al agua. Las mochilas que teníamos empezaron a flotar en un momento rápido, de desesperación. Empezamos a decir de vaciar el petróleo, los tanques de petróleo. Llevamos 370 litros de petróleo, bastante peso para el barco. El motor, creo, pesaba 2 toneladas, 370 litros de petróleo, dos sacos con agua, con pomos de agua, más los alimentos, las pertenencias de todos nosotros. Bastante peso y muchas personas. Ya en ese momento estábamos todos tratando de sacar el agua del barco, casi estaba hundido hasta las barandas. El barco tenía 4 tanques en cada lado. Se empezó a entrar, tú sabes, el agua rápido, entonces empezó a entrar. Disculpen los nervios, es que recordar ese momento me afecta mucho. Algunos tenían chalecos, otros no. Yo y mi hermana teníamos un chaleco. Empezamos todos a gritar, a desesperarnos. Unos cogieron tanques. Después pude ver a un grupo como de 3, 4, que con un tanque empezaron a tratar de adelantar para llegar al callo. Uno de nosotros dijo, yo con un par de paterranas puedo llegar al faro. Él tenía un teléfono con una bolsa que es para el agua, resistente al agua. Dijo, si yo llevo al callo yo puedo avisar a los guardafronteras, a alguien para que venga a rescatarnos. Esa era la esperanza de nosotros. Pues él partió, se fue hacia allá. Todos nos quedamos ahí aproximadamente de 2 a 3 horas, pienso yo, tratando de estabilizar el barco para que no se hundiera por completo. Estaba lleno de agua hasta las barandas. Unos por allá, otros por aquí. El barco venía hacia acá, se paraban por allá. Ahí estuvimos mucho rato, hasta que decidí decirle a mi hermana, creo que esto se va a hundir, tenemos que irnos de aquí, no podemos quedarnos aquí. Yo y mi hermana, junto con otro grupo de 4 o 5 personas, intentamos nadar hacia el callo, mucha corriente, las olas grandes. Dejamos ahí casi todos, un grupo de 13, 14 personas más o menos, me imagino. Intentamos ir hacia el callo, mi hermana ya no podía más. Por mucho que lo hicimos, ella había tomado gravinol, pastillas para la migraña, porque ella era migrañosa. Lleva un momento en que ya no pudimos avanzar, la corriente no nos dejaba nadar. Se nos fueron adelante los otros. Yo y ella nos quedamos atrás. Y solo dejamos que la corriente nos llevara flotando con los chalecos salvavidas. Llegamos a una zona donde había riscos, muchos riscos de piedra, que ahí fue donde me golpeó mucho los pies, nos golpeamos mucho los pies. Estuvimos ahí hasta aproximadamente las 10 de la noche. No quiero dar muchos detalles de lo que pasó con mi hermana, porque sé que en algún momento mis sobrinos van a ver este video. Y a ellos les ha afectado mucho. No quiero dar muchos detalles. Lleva un momento en que me separé de mi hermana, nos separamos. La tuve que dejar. Porque vi que ya no estaba respirando. Había tragado mucha agua. Había tragado mucha agua. Vi que ya había dejado de respirar. Yo solo pensaba en mi mamá y en mi hija. Disculpe. Que tenía que salir de ahí. De alguna manera viva. Solo intenté salir. Después de haber llorado mucho, gritaba que me ayudaran. Estábamos en el medio del mar. No se veía nada y ahora de noche oscuro. Solo la dejé. Con el corazón deshecho. Sin fuerza de poder nadar. Solo quise avanzar y sin mirar atrás. La corriente no me dejaba. Llevo un momento en que creo que me desmayé o me dormí. Ahí estuve toda la noche delirando. Para no hacerle el cuento tan largo. Estuve toda la noche delirando. Pensando cosas que veía la tierra ahí mismo y no estaba. Una noche muy larga. No amanecía. Yo miraba la hora. Tenía este reloj. Miraba la hora y las horas no pasaban. Solamente pensaba en mi hermana que la había dejado. Y pensando en todo lo que había pasado con todas las personas. A ver si me encontraba con alguien. No vi nadie en toda la noche. Hasta que no sé. Me desmayé. Me quedé dormida. Amaneció. Cuando amaneció ya estaba lejos. La corriente me había llevado. Hacia no sé dónde. Porque traté de mirar por todos lados. No veía un callo. No veía nada. Estaba en el medio del mar. Solamente veía el sol. Ahí estuve. Hasta las... Tenía un tanquecito amarrado a la cintura. De cinco litros. De agua. Con un poco de agua. Que ya le había entrado agua salada. Eso me mantuvo... Estaba... Era entre salada y dulce. ¿Sabes? Con la sola yo intentaba tomar agua. Y le caía agua adentro. Ahí estuve. Sobre las nueve y pico de la mañana. Había un barco. Que me hizo así como... Como me rodeó a lo lejos. Yo empecé a levantar el tanque. Para hacerle señas. No me escucharon. No me vieron. Les gritaba. No me vieron. Fue en vano. Ahí pensé. Que ya... Esa fue mi oportunidad. Se me fueron. Aquí me voy a morir. Pero eso lo pensaba en mi hermana. Pensaba en mi mamá. En mi hija. Que quería verla. Y eso fue lo que me dio fuerza todo el tiempo. De mantenerme viva. Ya sobre la... Pienso veo que sobre las diez de la mañana. Vi otro barco. Que se acercó. Ya venía en dirección a mí. Le hice señas. Le hice señas. Y así. Sin casi ni poder levantar el brazo. Hasta que vi que me hicieron así con las manos. Me dijeron. Tranquila. Que te vamos a rescatar. En ese momento. Fue una emoción. Que dije. Logré salir de esto. Un rato más tarde. Ya estaba. Creo que. No sé. Me desmayé. Solo recuerdo que estaba arriba del barco. Era un barco de pescadores. No fue guardia frontera quien me rescató. Como han dicho en las noticias. Era un barco de pescadores. Que. Creo que pertenece a los Marlins. Algo así. Que iba con un turista. Con extranjero. Al momento. Me. Me socorrieron. Me dieron agua. Me dieron. Pan. Muy preocupados por mí. Preguntándome. Qué había pasado. Yo les expliqué. Que. Que había muchas personas. Que no. No sabía nada de ellas. Que se habían ahogado. Que. Que. Que no sabía. Estaban perdidos. Que. Que por favor. Que. Que buscaran. Y entonces. Ahí me explicaron. Que habían encontrado. Una muchacha. También. Igual que a mí. En el agua. Que ya la habían mandado para tierra. Con el barco de guardia frontera. Ahí estuve un rato. Hasta que me recogió. Creo que un barco de aviota. No sé. Después me montaron en el guardia frontera. Hasta llegar a tierra. Ya en tierra. Rápido me dieron los primeros auxilios. Me. Me pusieron suero. Me hidrataron. Me atendieron muy bien. Nos montaron en una ambulancia. Ahí estaba la otra muchacha también. Nos montaron en una ambulancia. Nos trasladaron. Hacia el policlínico. De Varadero. Ahí también. Nos atendieron muy bien. Les agradezco mucho. A todos ellos. Que nos atendieron. Muy bien. Estando ahí. Vi llegar algunos. De los que. Iban. En dirección a Sarcayo. Que salimos juntos con ellos. Rápido. Lo corrían. Donde estaban ellos. Les pregunté. Por todas las demás personas. Y. Solo me dijeron que. Estaban ellos. Que habían llegado a Arcayo. Que no sabían de los demás. Que no habían visto más nadie. Nos ahí estuvimos un rato. Nos trasladaron. Hacia la PNR. En Santa Marta. Cerca de Varadero. Ahí empezaron a interrogarnos. Hacernos preguntas. De todas las personas. Querían. Llenar el listado. De todas las personas. Que estaban en el barco. Yo en ese momento. Pensaba. Por mi cuenta. Acordándome de los nombres. De todas las personas. Pensábamos que eran 26. Yo. Tras de colaborar con ellos. Entre todo. El trauma. Y toda la. La desesperación que tenía. Los nervios. De decirle todo lo que yo sabía. Lo que pude decirle. Ahí estábamos. Éramos cuatro mujeres. Las que estábamos ahí. Y los hombres. Las mujeres estaban en un lado. Y los hombres en otro. Los policías. También no puedo decir otra cosa. Nos atendieron muy bien. Nos dieron comida. Nos dieron cocha. Para el frío. Sentíamos mucho frío. Yo estaba. Todos los pies. Llenos de cortadas. Heridas. Nos atendieron bien ahí. Hasta el otro día que amaneció. Pudimos ir para donde estaban. Los hombres. Que habían sobrevivido también. Ahí estuvimos hablando. Empezamos a sacar la cuenta. Entre todos. Y contamos un promedio. De 30. 31 personas. Ahí. Ya. Estando ahí todos juntos. Estábamos conversando. Queriendo saber. Qué pasó con cada uno. El muchacho. Nos cuenta. Que tomó los paterranos. Nos cuenta. Que él logró llegar al faro. Al rato. Vio venir un barco. Que era de pescadores. Le hizo señas. Como una linterna. Ahí estuvieron. No se le acercaron. Parece que. Ahí. Contó que esa zona. Es de mucho bajo. No se pudieron acercar a él. A donde estaba él. A preguntarle. Qué pasaba. No sé. Solo dice. Que lo alumbraron. Como un foco. La noche entera. Hasta el otro día. Por la mañana que amaneció. Me imagino. Que esos pescadores. Tienen que haber llamado. Por planta. Ellos tienen un radio. En los barcos. Que me imagino. Que tienen que haber llamado. A guarda frontera. No sé por qué guarda frontera. No vino. En toda la noche. Sino hasta el otro día. Que amaneció. Ahí lo rescataron. Él. Hizo todo el cuento. Lo que había pasado. El naufragio. Que habíamos. Que habíamos. Sufrido. Y. Me imagino. Que habían comenzado. A la búsqueda. Ahí yo. En ese momento. Ya sabiendo. Lo que había pasado. Solamente tenía en mi cabeza. Por qué. Se habían demorado tanto. Para rescatarnos. Si desde que amaneció. Ya. Huelta frontera. Sabía. Que. Lo que había. Lo que había sucedido. Las personas. Que me estaban interrogando. Les pregunté. Por qué. Por qué. Tanta demora. Para podernos rescatar. Si. Si desde que amaneció. Y a mí me rescataron. Un barco de pescadores. No guardar frontera. A las once de la mañana. Esas preguntas. Estaban en mi cabeza. Solo les pregunté. Por qué no mandaron. Helicóptero. Por qué no mandaron. No sé. Una avioneta. A buscarnos. A podernos rescatar. Me dieron muchas respuestas. Cosas que. No. No puedo entender. Un rato más tarde. Llegaron. Personas. Creo que de matanza. No sé. Si seguridad del estado. No sé. Tengo conocimiento. No recuerdo ahora bien. Quienes eran. Siguieron interrogándonos. Haciendo unas preguntas. A todos. A mí me pusieron una multa de 3 mil pesos. Creo que a los demás. De 4 mil. 5 mil pesos. Por lo que pude escuchar ahí. Un rato más tarde. Nos avisan que están los familiares afuera. Que nos trajeron pertenencias. Ya entro. Me cambio de ropa. Pido de favor que me dejaran ver a mi madre. Que sabía que estaba desesperada. No sabía si le habían dado la ondicía de mi hermano todavía. Quería dársela yo. Me imaginé. En ese momento el impacto que ella iba a tener. No me dejaron. Ya un rato más tarde. Viene. Por más que supliqué. En ese momento no me dejaron. Un rato más tarde. Viene un policía. Y me llama. Me imaginé que era para ver a mi mamá. Solo eso quería. Cuando llegué a una oficina donde estaba ella. La sentí dando gritos. Mi desesperada. Diciendo que eso no era verdad. Lo de mi hermana. Se viró hacia mí. Me preguntó. Nadie que le dijera la verdad. En ese momento yo no pude. Estaba temblando. Los nervios. La desesperación. De verla así. Se desmayó. Ahí rápido la trasladaron al policlínico de Santa Marta. Pedí el favor que me dejaran ir con ella. Que ella era hipertensa. Le subía la presión mucho. Sabía lo mal que estaba. Como en efecto me soltaron. Me dejaron ir para allá. Estando en el policlínico. Le expliqué. Le hice todo el cuento de lo que había pasado con mi hermana. Allá ella estaba más calmada. Le habían dado calmantes y esas cosas. Salimos de ahí. Cogimos un carro y vinimos para la casa. Estando aquí ya. Tuve información de que habían soltado a las mujeres. Que estábamos ahí. Éramos cuatro. A las otras tres. Soltándome a mí parece que las soltaron. A los hombres los trasladaron para una prisión en Matanza. Que se llama El Técnico. No sé si es un centro penitenciario. Un estacionamiento para interrogarlo. No tengo conocimiento. Solo sé que los trasladaron para allá. Asimismo como estaban todos quemados. Del agua salada. Del petróleo. Del sol. Tenían quemaduras. Todos estaban traumados también. Y bueno, hasta la actualidad. Hoy es martes 31 de enero. Y todavía esas personas siguen presa. Todavía están detenidas. No tengo conocimiento por qué. Han encontrado, creo, cinco cadáveres. Que han ido recalando hacia los hoteles embaraderos. O sea, cerca de los hoteles. Hay muchos cuerpos todavía que no han encontrado. Como el de mi hermana. Que todavía sigue desaparecido. Escuché el comentario que querían cancelar la búsqueda. Creo que no fue así, gracias a Dios. Entre todos, le hemos pedido a pescadores particulares. Que ayuden a buscar. Que pongan su granito de arena. Quiero decirles que. En realidad, el objetivo más grande que tenían en hacer este video. Era para poder pedir. Que ayuden a esas personas que están detenidas. Que los acaban de liberar. Esas personas están mal. Hoy llegó a mi casa. Una donación que hizo un muchacho. No recuerdo ahora su nombre. Que de hecho, le agradezco de todo corazón. Por todos nosotros. Ese gesto tan lindo que ha tenido. En donar esas medicinas. Me dieron a la casa unas medicinas. Que mucho las necesito. Y las necesitamos todos. Muchas gracias por eso. Creo que muchachos se llaman Ronay. En verdad, te agradecemos todos. También quiero aprovechar este video. Para agradecer a esos pescadores. Que fueron los que me salvaron la vida. Los que me rescataron. Les agradezco de todo corazón. Si alguien sabe quiénes son. Les pido que. Que traten de contactarme. Si pueden escuchar. Estoy eternamente agradecida. Con ustedes. Que fueron los que me salvaron la vida. De ustedes y Dios. Que permitieron que hoy estuviera aquí contándole. Mi versión de lo que pasó. Bueno y. Solo me queda por decirles. Que espero. Que puedan encontrar todos los cuerpos. Como también el de mi hermana. Para poderle hacer un entierro. Como se merecen. Y nada. Aquí me tienen. Para aclarar cualquier duda. No. No. No.